Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón y en esta clase vamos a aprender a grabar archivos en un CD o en un DVD sin programas podemos grabar archivos PDF, videos, fotos, imágenes vamos a ver cómo lo podemos hacer tenemos esta carpeta y tenemos estos archivos tenemos un MP4, tenemos un archivo de Excel, uno de Word y uno de PDF todos estos archivos se pueden guardar o grabar en un CD sin ningún programa vamos a mirar cómo lo podemos hacer vamos a ir aquí a la carpeta y vamos a seleccionarlos todos con clic izquierdo sostenido vamos a darle clic sobre uno de ellos y vamos a ir a la opción que dice enviar a vamos a seleccionar la opción de unidad de DVD previamente debemos tener insertado en nuestro computador el CD en blanco para poder grabar los archivos en caso tal de que todavía no lo tengamos el computador nos va a decir que todavía no tenemos un disco para grabar vamos a introducir el disco y vamos a grabar podemos utilizar un CD o un DVD dependiendo pues lo que pesen nuestros archivos muy bien, acabo de insertar un CD y la computadora me arroja este menú donde dice espacio insuficiente en documentos se requieren 16.1 MB adicionales para copiar estos archivos ¿qué quiere decir esto? que los archivos que estamos utilizando pesan más de 700 MB que es el espacio que tiene un CD en este caso el que pesa más es el video vamos a obviar el video y seleccionamos estos tres clic derecho y le damos enviar a otra solución sería insertar un DVD que tiene más capacidad entonces vamos a darle la opción enviar a la unidad de DVD muy bien, en estos momentos empieza el proceso de grabación quiero que tengas muy en cuenta estos nombres formato de liquidación, hoja de vida y la tutela en este CD que acabo de grabar previamente había hecho otra prueba y había grabado otros archivos vamos a mirar como quedó vamos a abrir otra carpeta acá tenemos el CD, unidad de DVD documentos Max así fue que yo lo llamé vamos a abrirlo y aquí encontramos la tutela, la hoja de vida y el formato de liquidación estos otros archivos yo los había grabado previamente o sea que eso quiere decir que pueden volver a grabar hasta que se les llene el CD bueno muy bien amigos hasta aquí este video tutorial recuerden que pueden grabar cualquier tipo de archivos mp3, jpg, png, en un CD o en un DVD depende pues la cantidad de archivos y lo que pesan para poderlos grabar recuerden que en el CD pueden grabar hasta 700 MB y en el DVD pueden grabar hasta 4,7 GB recuerden amigos que les salvo Marcelo Garzón que tengan una excelente vida nos vemos en un próximo video tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!